hola que tal amigos bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura amor y desenfreno soy relasa y vamos a continuar con esto que es mi primera impresión de y en esta ocasión traje uno que me llamó la atención hace bastante tiempo y se me ha olvidado que lo tenía en mis en mi lista de deseos y lo había puesto precisamente que vendría siendo este me pareció bastante curioso que es tabla periódica de los elementos en donde vamos a ir aprendiendo los elementos y los números de estos mismos a través de en teoría como minijuegos y demás vamos a ver de qué se trata vale tabla periódica aprende jugando tenemos estos dos que vendrá siendo en sí mismo la tabla periódica y nos dice cada uno de los de esos o lo que vendrá siendo esto de aquí que es aprende jugando así que vamos a darle aprende jugando que es lo que más me interesa la tabla periódica es una tabla periódica cualquiera que puedes encontrar en cualquier lado pero lo interesante es esto que es el aprende jugando vale que en eso vamos a ingresar nuestro número vamos a ponerle herralaza vale y elegimos nuestro personaje uno enojado uno feliz 1 x 1 medio asombrado vamos a ponerle el asombrado que me gusta vale podemos crear que hay otros más que puedes seleccionar pero bueno cuál es mi símbolo vale cuál es mi subnivel y demás ahí tenemos aquí varias cositas vamos a darle a este vale que tenemos por aquí obten puntos ok puntos obtenidos vale vamos a ver de qué se trata vamos a ver de qué se trata tenemos lo que vendría siendo h que es el hidrógeno que arrastra el símbolo del elemento ok 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 esto se va a poner interesante tenemos que tener imagino que un conocimiento básico pero no está mal vale ok 25 ma o mn ma según yo no 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 magnesio ok o en magnesio 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 no mn no más bien si mn magnesio excelente vale 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 tenemos potasio que es K ¿Vale? Esa sí me la sé ¿Vale? Ok California CN, ¿no? ¿Cómo? ¡Oh! CF, ostras, ostras Polonio, ok, ok Me gusta interesante, Polonio PL, no, PL vendría siendo No sé, sería PB, Polonio, PO No, creo que sea PO, eh PL más bien, ¿no? Ok, ¡Oh! Sí es PO ¡Ostras! No, soy malísimo En la tabla periódica, pero ok, ok, ok A ver, Scandio SC Es lo más normal ¿Vale? Ok, puntaje 60, ok, vamos a intentar Repetir, ok, vamos a intentar Repetir, a ver Eh, nos podemos salir Y podemos intentar otra Tenemos que, obtenidos 60 De 100, necesitamos conseguir 100 puntos ¿Ok? Pero podemos regresarnos E intentar lo que vendrá siendo el otro ¿Cuál es mi subnivel? ¿Vale? Que vendría siendo este Ok, en este dice Eh, selecciona La alternativa correcta S, ok Ok, no entiendo esto Lo de la alternativa correcta H, S A ver, a ver, a ver ¿Cuál es el subnivel del elemento? No sé qué se refiere a subnivel, eh Excelente No sé realmente a qué se refiere el subnivel F o D Ok, D La respuesta es F Ok Ah, el subnivel me imagino que se refiere al Si es este Si es este ¿Cómo decirlo? Eh, no, no Eh, ¿Cuál es el subnivel del elemento? Muy bien, P Ok Ese es Galio Si mal no recuerdo Ese es Ni Vendría siendo D Ok, ok El subnivel ¿Vale? F Ok El subnivel Puedes ver un anuncio No, vamos a salir Aquí el único detalle Que estoy viendo Que no te explica en sí mismo Qué es cada cosa ¿Vale? Menú principal y demás Que bueno Si nos vamos al menú principal Ahí vamos a ver la tabla periódica Y vamos a ver el de esto Y los subniveles y demás ¿Vale? Por ejemplo Le ponemos al H Que el subnivel habíamos visto Que era otro Aquí vemos un poco de la descripción Un poco de su historia Y la imagen ¿Vale? La imagen entre comillas Del hidrógeno Que vendrá siendo esto Y un electrón alrededor de él ¿Vale? Aquí tenemos bastantes datos Que nos hablan ¿Vale? Propiedades atómicas Electronegatividad Que es Pauling ¿Vale? Ok Y tenemos que es Uno metal ¿Vale? Grupo, periodo y bloque Grupo, periodo y bloque Uno, uno, ese ¿Vale? Configuración electrónica ¿Vale? Bastante sencillo Dentro de lo que cabe Ok, ok, ok Tenemos lo que vendrá siendo El magnesio ¿Vale? MG Ok Electrones Rengueses Bla, bla, bla Ok Y ahora a ver Por ejemplo El cobalto ¿Vale? Símbolo A ver Ahí tiene un pequeño detallito Con respecto al A eso ¿Vale? Pero bueno Son Son detalles Que espero que Que no sé Que no haya problemas aquí Este Del bloque Es el subnivel Que nos pedía ¿Vale? Este AD En el otro Son S En el otro Son esos Que realmente No sé a qué se refiere Sinceramente Una imagen Más o menos De cómo está constituido En los diferentes niveles Acuérdense que es 2 8 Y luego alrededor Creo que 16 Y luego 2 Y demás ¿Vale? Que vendrá siendo Como en las órbitas Supuestas órbitas ¿Vale? Que son Pero bueno Son Cosas que Nada que ver ¿Vale? Vamos al menú principal Estados Es subnivel Este es lo que quería El subnivel ¿Vale? Que esos son 1 2 Estos son los grupos Y los subniveles ¿Vale? Que son S D P Y F Ok Ok Son De cómo están Constituidos O cómo está El subnivel Estos ¿Vale? A eso se refiere Con subnivel Los estados Las fórmulas ¿Vale? Que en este caso Hay varias Bastantes La clasificación Ok Si es gas Alógeno Si es actino Ok Que si es Por ejemplo Estos de aquí Normalmente Vendrá siendo Metal de transición O metal bloque P Que vendrá siendo Estos de aquí Que son metales Ok 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 Bastante interesante Lo que vendrá siendo Esto en general ¿Vale? Uy Error mío ¿Vale? Ahí Como es algo De aquí Que me lo dice Por favor Ah vale Ahora sí Vale Y esto de aprender Pues básicamente Podemos ir aprendiendo El símbolo Por medio de esto ¿Vale? Que ya lo hemos visto Para cómo aprendernos Ok El 66 Que es el Distropio Imagino que es este Ah no Es de ahí Ok Distropio Escandio Esc Vale Es esta Relativamente sencillo ¿Vale? Plutonio P Es P Ostras Y se enoja Silicio Si O SL SL Según yo ¿No? No Si era Si Ostras Que soy malísimo En lo que se refiere A eso Fósforo Es P Ese si me lo sabía O soy malísimo Soy malísimo Ok Vamos a salir Vale Mejor puntaje 60 Necesitamos 100 Para ir avanzando En los siguientes ¿Vale? Está bien Para aprender un poco Para divertirte Entretenerte Y para aquellos Que están obviamente Estudiando No sé Algo de química Y necesitan Aprenderse los símbolos Está bastante bien La aplicación ¿Quieres aprendértelos? Está bastante bien Me gusta bastante No soy mucho de química La verdad Pero si conozco a varios Que les gusta la química Así que Me voy a dejarle Que un 8 Un 8 Si Un 8 De calificación De lo que vendrá Siendo la La aplicación Una primera impresión Bastante interesante Sobre todo Porque Lo que más me gustó O sobre todo Para aquellos Que más les gusta La química No nomás El aprende jugando Que también puede Llegar a ser Bastante interesante Sino en sí mismo La tabla periódica ¿Vale? La tabla periódica Por sí misma Es más que suficiente Para Para si lo ocupas Y descargas Creo que está Bastante bien La aplicación Está bastante completa Posiblemente Le falten Algunas cositas No soy mucho Como dije Por lo menos Les cuento un poco La historia Cuando fue Se descubrió Cuando se hizo Esto y demás Así que también Les puede servir Para ir estudiando Un poquito En caso de que Lo lleguen a necesitar Aquellos que están Estudiando química O demás ¿Vale? Así que Espero Que les haya gustado Ya saben Si les gustó Me gustaría mucho Que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartieran Y por supuesto Como no Dejen en los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que desean Bueno eso sería todo De mi parte Y nos vemos En el próximo video Y bueno Bye bye Y no olviden Sean felices